¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El quinto me zumba y me quito la ruana El quinto me zumba y me quito la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba y me quito la ruana El quinto me zumba y me quito la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba y me quito la ruana El quinto me zumba y me quito la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Los pibes de Ramírez Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba y me quito la ruana Gracias.